En los sueños se cumplen, si uno tiene mucha polenta, lo vieron recién, lo vieron toda la tarde. Yo en la década del 90, en Buenos Aires, era muy nuevito, estaba trabajando en publicidad, nada que ver con festivales y esto, y fui a una conferencia en un hotel céntrico en Buenos Aires y escuché a este señor que tenemos acá hablar de una historia muy particular que tenía que ver con la presencia de Argentina como país en el mejor festival de publicidad del mundo, que es el festival de Cannes, y su propia experiencia, y lo que él había hecho cargándose al hombro, como un buen número 10, muchas cosas que tenían que ver con nuestra bandera publicitaria. Y dije, wow, quedé muy impresionado. Esto pasó mucho tiempo, el FEPI, es muy posterior. Hace dos años le empecé a romper la pelota, dicho literalmente. Y Fernando, esto es el FEPI, Fernando conocía el FEPI, lo cual me hizo muy feliz, y bueno, me dijo, agenda, 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 totalmente entendible. Este año empecé más temprano, mucho más temprano, no sé si no te habías ido de vacaciones todavía, y logré que Fernando Vega Olmos hiciera un viaje desde España para estar hoy con nosotros y cerrar brillantemente el ciclo de conferencias del FEPI 2016, diez años. Es un verdadero orgullo, no creo que tenga que contarles mucho, decirles que Fernando nació en Buenos Aires, a los 25 años se convirtió en director creativo ejecutivo de Gowland, la agencia más grande de Argentina, y trabajó nada más y nada menos que con David Rato, en Rato BBDO, y con Hugo Casares, con quien se asoció en Casares Bale. En el 97 fundó Vega Olmos Ponce, agencia que se transformó en icónica en el mundo por su recontra conocido trabajo para AX. En el 2004 viajó a Londres como director creativo mundial para Unilever en el Lou Partners, y después se mudó a Madrid en 2006 y fundó Lola. En 2009 se transformó en director creativo de Europa y Latinoamérica, de J. Walter Thompson, y un año más tarde en presidente del Consejo Mundial Creativo de la misma red. Fernando ha sido presidente del jurado de Cannes y jurado en cuatro oportunidades. Ha ganado todos los premios más importantes del mundo de la publicidad y lo ha hecho a lo largo de tres décadas. En el 2014 fundó Picnic, donde todavía trabaja con sede central en Madrid y una sede más reciente en la ciudad de Buenos Aires. Desde España, Fernando Vega Olmos nos trae una conferencia que más o menos la resumió en tres líneas que se llama Brand Building by Doin, cómo construir una marca que primero haga y luego hable. Una marca que quiera conseguir una diferencia en sus negocios tiene que generar una diferencia en la vida de las personas. Para conseguir esto, las marcas tienen que demostrar su propósito a través de productos, servicios, experiencias y contenidos que sean relevantes en la vida de la gente. Es un honor, es un enorme orgullo para el FEPI que Fernando Vega Olmos esté cerrando esta edición. ¡Bienvenido Fernando! A ver, ustedes ya se rieron mucho con Pipe, además de aprender, se emocionaron mucho con Raúl además de aprender y conmigo no va a pasar ninguna de las dos cosas. Desde ya les aclaro que es una charla realísima. No se van a reír, no se van a emocionar y a lo mejor me encantaría que piensen, que entiendan y que se enojen. Es una charla que a mí me llevó muchísimo tiempo tratar de organizar en mi cabeza. Esencialmente porque en un momento dado dije yo no tengo nada que decir, no tengo muchas ganas de seguir hablando. Pero tengo que seguir hablando, o sea, nosotros vivimos de hablar. Por más que uno diga vamos a tratar de que las marcas empiecen a azar en lugar de hablar, el storytelling, como decía Pipe, sigue siendo lo que más mueve a las personas. Cazábamos animales prehistóricos y nos comíamos alrededor del fuego. A mí me impresionó mucho en el año 2006 la revista Time, que publica siempre en su número final del año, 26 de diciembre, una portada con el personaje del año. En realidad el personaje del año está mal traducido, porque lo que eligen es Person of the Year, Persona del año. La revista Time era muy impactante de verla cuando la veía física, porque tenía en la portada una superficie metalizada que cuando vos agarrabas la revista se veía tu cara. Y como toda buena idea siempre está diluida por algún idiota que dijo, si no le ponemos you, no se va a entender. Y entonces arriba de esa superficie metalizada decía you. El 2006 Time nos eligió a nosotros, Persona del año, diciendo que éramos nosotros los que íbamos a mandar. Todos. Y yo cuando estaba pensando en esta conferencia encontré esta foto que me parece fascinante por donde la miren. Se ha hablado mucho y se ha escrito mucho esta foto. Yo en esta foto les quiero remarcar nada más de dos cosas. Si ustedes se fijan, por aquí, acá se me pixela, pero por aquí hay un tipo que tiene muchos más años que el resto, que está sacando la foto de frente. ¿Lo ven? Desde lejos seguramente se verá mejor. Todo el resto se está haciendo una selfie. Y en esa selfie aparecen ellos en primer plano y Hillary Clinton en segundo plano. Y uno podría decir, livianamente, superficialmente, que nos hemos convertido en una generación de lo que ustedes quieran. Pueden decir, de estúpidos, de frívolos, de enfermos, de lo que ustedes quieran. Y para mí esto es todo lo contrario. Esto quiere decir, y esto es la mejor imagen que yo encontré de Storytelling. Esto quiere decir, esta historia me tiene a mí en primer plano y a ella en segundo. Y si las marcas no entienden esto, que nosotros tenemos que estar en primer plano, sucede lo que sucede hoy. ¿Por qué es una charla rara? ¿Por qué es dura? ¿Por qué es ardua? ¿Por qué los va a hacer pensar? ¿Por qué los va a deprimir? Y en algún momento espero que reboten en el puto fondo de la pileta y salgan. Nosotros en Píndix estamos muy obsesionados con entender. Entonces yo agarré un montón de gente de Píndix y le dije, quiero armar esta charla a través de una única cosa. A mí no se me van a colgar los videos, y no me importa porque tengo dos. Y es lo menos importante de esta charla. Quiero data dura para darle contexto a lo que nosotros hacemos. Dura, no quiero que haya ni opiniones, ni puntos de vista, quiero que haya datos. Y así se construye esta charla. Cuando aparecieron muchos de estos datos, yo decían, esto no puede ser. ¿Cuál es la fuente? Busquemos más, profundicemos, etc. La data no figura en ninguno de los slides. Si les interesa particularmente algún dato, lo podemos profundizar después. Entonces, pusimos bastante gente y bastante tiempo en esto. Y vamos a contextualizar, si les parece, en qué estamos trabajando hoy. Y vamos a entender si esto es posible o no. Y vamos a entender en qué se ha convertido nuestro trabajo. No pretendo que estén de acuerdo conmigo. Pueden absolutamente discrepar. Lo que quiero que sí veamos y sepamos en el contexto en lo que lo estamos haciendo. Un hipermercado que tiene un salón de 10.000 metros cuadrados contiene 40.000 productos distintos. Obviamente, no estoy hablando de 40.000 marcas distintas. No voy a una fantanilla que es que hubiese 40.000 marcas distintas. Pero vos entrás en un hipermercado, lo que ustedes quieran, y se están metiendo en un lugar que si tiene esta superficie, tiene 40.000 unidades de producto. Un supermercado, 2.500 metros, puede tener 6.000 productos. Visualicemos 6.000 unidades de productos que están en el supermercado. El chino de la gran vuelta, siempre hay un chino de la gran vuelta, tiene entre 600 y 1.000 partículas. Estuvimos haciendo así, en la superficie del punto de venta, pero sigue teniendo esta enorme cantidad de unidades de producto. Solo entre alimentos, bebidas, cosméticas y limpieza, que son las categorías primarias, las de compra prácticamente diaria, la de consumo diario, hoy tenemos más de 200 categorías, entre alimentos, bebidas, cosméticas y limpieza. 200 categorías. 200 categorías. Ah, no, porque ya me fui para el otro lado. Aprendí, ¿no? Cada una de estas categorías tiene al menos 5 marcas reconocidas. Eso quiere decir que una persona de esta ciudad tiene la opción de elegir entre 1.000 marcas diferentes para satisfacer sus necesidades vacías. 1.000, para satisfacer necesidades de consumo muy primarias. Esto no siempre fue así. Entre 1975 y 2008, el número de productos de un supermercado creció de un promedio de 9.000 a 47.000. El número de productos disponibles se ha triplicado desde 1980. Es por eso que 7 de cada 10 veces las personas elegimos la marca que vamos a comprar en frente de la góndola que contiene esa categoría. En el caso de los cereales, le dedicamos 20 segundos. En el caso del vino, le dedicamos un minuto. Parado frente a la góndola, donde yo tengo esta multiplicidad de oferta, le dedico diferentes tiempos, poquísimos, y ahí elijo lo que voy a comprar. En algunas categorías de consumo masivo, las que antes nombré, las más primarias y básicas, dos de cada tres personas no repiten marca, no vuelven a comprar la misma marca. 7 de cada 10 consumidores de Coca-Cola también consumen Pepsi. Apareció este dato, yo le dije a los chicos, no puede estar. Chequea la vuelta. Es así, no puede estar. Chequea la vuelta. Y entonces, como dice Raúl, digo, ¿qué me pasa a mí con esto? Hace 10 años o 15 años, yo iba a un bar y pedí una Coca-Cola Coca-Cola. Y el mozo me decía, bien interesante esto. Y el mozo me decía, línea Pepsi. Y yo le decía, tráeme un agua con gas. Supongo que acá les habrá pasado más de uno de ustedes. Esto es así. Hoy voy a un bar y le pido una Coca-Cola light. Y el mozo me dice, Pepsi Max. Y digo, sí. No le digo otra cosa. ¿Pepsi Max? Sí, sí, tráeme Pepsi Max. ¿Por qué? ¿Alguna teoría de por qué? Porque la que se ocupó de diluir su organolepsia fue Coca-Cola. Ayer acá les explicaron cómo fue y cómo es esa estrategia. Yo lo único que sé es que desde el punto de vista de organolepsia, Coca-Cola. Coca-Cola light, Coca-Cola cero, Coca-Cola life, Pepsi Max, en las que son dietéticas por decirlo de alguna manera, son organolepticamente iguales. Cosa que antes no pasaba. Vos tomabas Coca-Cola y no soportabas la Pepsi. ¿Quedó claro? En cuatro de cada cinco categorías de producto, las personas no percibimos ninguna diferencia entre las marcas. Nos da exactamente lo mismo. Me da lo mismo si tomo Coca-Cola light, si tomo Pepsi Max, si tomo Coca-Cero. La Coca-Life, con todo el respeto, es que es asquerosa. Porque no me gusta la stevia. Y tiene gusto la stevia. Entonces, si en cuatro de cada cinco categorías nos da lo mismo, es lógico el dato de Meaningful Brands, que es un estudio que hace ABAS Media todos los años, y que cada vez es peor para nuestra industria. A tres de cada cuatro, a las personas no nos importaría nada, si tres de cada cuatro marcas desaparecieran para seguir. A nosotros no nos importaría nada. Solo una de cada cinco marcas es percibida como aportando algo de valor en la vida de la gente. Muy bien, tenemos estos niveles de indiferenciación brutal. Es la realidad. Hemos desarrollado una enorme cantidad y multiplicidad de marcas y productos que no necesitamos, que perfectamente podemos prescindir de más del 70% de esta oferta. Y esta realidad que hoy tenemos, hay fabricantes que nos dicen, comuniquen. En este contexto, diferencienme. Recibimos 5.000 mensajes de marketing por día. Cada vez que te logueas en Facebook, estás expuesto a 1.500 historias en promedio. Y si yo soy un heavy user de redes sociales, esta cifra asciende a 15.000. Por cada dólar que se invierte en la construcción de marcas, se invierten tres en promociones de precios. Rechequeando todos estos datos, y hablando con Rafa, que es uno de los chicos que trabaja en picnic en la Universidad de Buenos Aires, yo decía, a ver Rafa, revisemos todo esto de vuelta, esto no puede estar pasando con este nivel de intensidad. Y me dice, ¿por qué no? A mí me gusta la gaseosa pomelo. A mí me importa un carajo si es Levité, Aquarius, Schweppes o lo que fuera. A mí me gusta la gaseosa pomelo. Y si yo voy al supermercado y esa semana la pomelo de Schweppes está más barata que la de Aquarius y que la de Levité, voy a comprar la de Schweppes. Si la semana que viene por una promoción del Cotto, la de Levité está más barata, voy a comprar Levité. Es decir, Rafa es fiel a la gaseosa pomelo. Una lógica brutal y que se va de culo contra todo lo que esta industria proclama. Que las lab, las marcas son amadas. Lab marks, lab brands, decía Sachi en los 90. En los 90 puede ser, hoy nos importan un carajo las marcas. Y esto no es una opinión. Esto es el resultado de la contundencia de lo que está sucediendo. Es claro que si una marca invierte tres dólares en promociones de precios versus uno en construir mensajes más blandos, si uno quisiera, el precio pasa a ser un denominador común fuertísimo en sociedades como las nuestras, todas, todas, donde las crisis económicas son la razón por la cual las personas decidimos todos los días cosas. No lo que compramos. ¿Por qué se cayó el acuerdo de paz en Colombia? Mal comunicado. Establezca todas las teorías que ustedes quieran. Se cayó el acuerdo de paz en Colombia porque la guerrilla, el guerrillero del FARC, para reinsertarse en la sociedad, va a recibir una remuneración mensual que triplica lo que gana el colombiano promedio. Y la gente dijo, perdón, yo trabajo y me rompo el culo hace años, por mi familia, por mis hijos y por lo que sea, y me venís a pedir a mí que hago eso, que acepte que esté equivocado o acertado, se reinserte después de vivir lo que vivió y de hacer lo que hizo, ocho millones de víctimas tiene los 50 años de la FARC en Colombia. No lo acepto. Ojo porque lo que pasa en nuestro corazón es menor a lo que pasa en nuestro bolsillo. ¿Les guste o no les guste? Porque vos te podés ocupar del corazón cuando tenés algo en el bolsillo para realmente tener tus necesidades primarias cubiertas. Si no, no. Hagamos publicidad. Hagamos publicidad. Tratemos de encontrar una manera mágica de diferenciar productos que son absolutamente indiferenciados. En una reunión hace un tiempo, en Londres, un cliente me dice, yo quiero que me hagas un viral parecido al desafío del balde de hielo. Textual. Y yo le contesté, porque después de 36 años en esto por lo menos digo lo que pienso. ¿Vos crees que si yo fuera capaz de hacer algo como el desafío del balde de hielo estaría sentado acá con vos? Yo puedo tener más o menos talento, pero no soy mago. No soy mago. Si solo el 7% de las personas ve alguna diferencia en los avisos de publicidad, es que pasada la emoción, la risa, lo que ustedes quieran que les produce el storytelling, no hay nada, no hay nada. Son productos iguales que bien, mejor, mal o peor solucionan necesidades básicas de las personas. Esto no se soluciona con magia. Esto no se soluciona con magia. Además, es obvio que las personas dicen que confían, a mí me llamó la atención el dato, pero al revés. Yo dije, no puede ser que 9 de cada 10 personas confíen más en boca en boca que en la publicidad. Tiene que ser 10 de cada 10 personas. Que no parezca publicidad, decía Rubén. Olvídense por un minuto que se dedican a esto, porque antes de cualquier otra cosa somos todos personas. Y díganme si ustedes creen más en la recomendación de un amigo, de un familiar o de alguien que les está recomendando algo, o en un aviso de publicidad. Yo no conozco a nadie que crea más en un aviso de publicidad. A nadie. Además de todo esto, vamos a ver qué nos pasa a las personas en ese contexto de que tenemos una avalancha de productos que es un disparate que no necesitamos, de marcas absolutamente diferenciadas por esta razón. Esto está operado por nosotros, seres humanos. Un director de marketing en occidente permanece en su puesto 18 meses en promedio. Otra vez hablaba con una directora de marketing global, maneja una marca extraordinaria y me dice Mira, esto es muy simple. Yo cada dos años tengo que aplicar a mi puesto en la compañía en la que trabaja. Y a los dos años me pueden decir que mi aplicación no fue aceptada. Y me quedo sin trabajo. Y ella lo vive con una naturalidad enorme. ¿Qué hace un ser humano que tiene hijos? ¿Qué hace un ser humano que tiene familia, que tiene necesidades? ¿Qué hace en estos casos? Y dice, yo necesito resultados rápidos. Resultados rápidos significa por cada dólar que pongo en construir mi marca, voy a poner tres en la construcción de precio. Voy a ir a buscar precio, precio, precio y precio. Se equivoca. Porque de vuelta hace lo que hacen todos. Y al hacer lo que hacen todos, caen manos de Rafa, que lo único que le importa es el sabor pomelo. Porque ya le importa carajo todo. Yo tengo una anécdota que es maravillosa. De esto no es tan así en Asia. Y tiene una explicación. Por eso van a entender por qué en Japón les gusta tanto la publicidad con celebrities. ¿Han algo que es así? Yo invito a Unilever a dar una conferencia en Vietnam. Y voy. En esa conferencia, conozco a un tipo que en una agencia de publicidad manejaba una marca de pasta de dientes. Un poco a charlar, etcétera, etcétera. Y por cosas que él me contaba, y me contaba lo que estaba haciendo, y lo que era su plan de marketing, etcétera, etcétera. Yo empecé a intuir que este tipo no usa la pasta de dientes para la cual trabaja. Y me contesta, colgate. O sea que me llamó bastante la atención, pero disculpame, ¿vos qué pasta de dientes usas? El tipo trabajaba y vivía en la pasta de dientes X, no es así que marca, y me contesta, colgate. Le digo, ¿y por qué compras colgate? Porque nueve de cada diez dentistas la recolieron. Y mi reacción fue igual a la de ustedes. Yo me reí. Y el tipo me miró y me dijo, ¿por qué te reís? Y yo dije, ¿vos realmente crees que nueve de cada diez dentistas recomiendan colgate? Sí, qué iluso. Sociedades que entraron a la comunicación comercial hace menos de… Vietnam es un país comunista. Que entraron a la comunicación comercial en cuentagotas hace menos de una década. Miren una década de lo que esto había sucedido, que debe haber sido en el año 2008. Se creen esas cosas. Y más parte de una presentación que nosotros hacemos a clientes tiene que ver con todos los dentistas que recomiendan diferentes marcas. Cuando el cliente se me pone muy inincrédulo, paso a mostrar todos los médicos que recomendaban cigarrillos en la década del 50. Juro que eso es verdad. Médicos recomendando cigarrillos, cada vez que ustedes quieran, en la década del 50, diciendo que este calma los nervios. Cosa como esa. En algún momento, créanme, se van a reír de nosotros, dentro de probablemente diez o veinte años, por creer que se podían construir marcas. Entonces yo me dice, pará, ¿por lo que estás diciendo? ¿Que no se pueden construir marcas? ¿Como se intenta construir marcas hoy? No. No. No lo digo yo. 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 Esta persona que quiere cuidar su puesto, es lógico que diga que nueve de cada diez clientes, dar vuelta al tanto, creen que las agencias no están haciendo un buen trabajo en evolucionar sus servicios. Es lógico. No me ayudan, no me sirven, no hacen lo que yo necesito. Y esta circunstancia trae aparejado una catarata de nuevos datos. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Se está durmiendo mucho? No. 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 Invierten el entrenamiento de sus baristas. Yo aprendí que esta gente que hace café se llaman baristas. Tres veces más en promedio que el dinero que las agencias invierten en entrenar a su talento. Aclaro que este dato es la única aclaración que quiero hacer para contextualizarlo. Es de los Estados Unidos. No estamos hablando acá de que, bueno, obviamente, países con crisis más profundas. En Estados Unidos, un barista, ¿qué sos? Barista. Tiene tres veces más capacitación profesional que la gente que trabaja en agencias publicitarias. No sabés lo jodido que es hacerle la sonrisa al capuchino. Tengo datos de esto horrorosos. Horrorosos. Es más, de hecho, en un momento dado dije, saquenos. Porque la verdad me deprimieron a mí. El activo publicitario ganó hoy dos veces menos de lo que ganaba hace una década. Iba a poner tres veces menos, pero me tomé el cambio en contra. Digamos, dos veces menos. Dato del 23 de septiembre, el INDEC informa que una familia compuesta por dos mayores y dos niños de 6 y 8 años necesitó en agosto contar con ingresos por 12.489 con 37 centavos para no caer por debajo de la línea de pobreza. Repito, 12.500. Según el sindicato de la publicidad en la Argentina, el 40% de los publicitarios argentinos, repito el número, el 40% de los publicitarios argentinos, dato del sindicato, ¿no? O sea que también, pues, gana menos de 10.000 pesos. O sea que, técnicamente, permítanme la exageración, el 40% de los publicitarios argentinos, hoy está por debajo de lo que se necesita por mes para sobrevivir. Exagero. Exagero. ¿Cuánto ganan, chicos? Y a mí me piden en reuniones en la Costa Azul en barcos de cientos de millones de dólares que otorgue determinada cantidad de puntos. Yo renuncí a Thompson una noche que, contando puntos, dije, a mí me da vergüenza lo que estoy haciendo. Vergüenza. Vergüenza que me pidan que entregue esto. Ayer hablamos con Rull de este tema. Y al mismo tiempo, no le podamos dar aumentos de sueldo a gente que está haciendo un trabajo de puta madre. en aquel contexto de la avalancha de productos al pedo, en aquel contexto de la brutal indiferenciación de marcas, en el contexto de tener un cliente que con todo el derecho del mundo se juega a su puesto cada dos años y presiona lo que presiona, a nosotros nos piden que cada vez hagamos mejor trabajo para que pueda nuestro trabajo lucir y a mí me nace decir ¿por qué no se van a la puta que nos parió? A mí no me deprime esto. A mí me enfurece. Me enfurece. Que me pidan resultados que no son capaces de dar. Y así, como se los digo a ustedes, se lo dije en una comida en Nueva York al presidente del board de WPP. En una reunión en la que Martin no pudo estar entonces fuimos con Bob Jeffrey el CEO mundial de Thompson y el tipo me dice Fernando, ¿cuál es la principal dificultad para hacer mejor tu trabajo? Yo dije, no, no, ni puta idea pero ahora que me lo preguntás te diría que no tengo ninguna libertad para experimentar. Hasta ahí suena estar tapero de California, digamos. ¿Me podés describir un poco más? Dígeme, es muy simple. Si esto es el fracaso de mi trabajo el éxito según ustedes es esto. y entonces el plafón que tengo va desde esto es éxito y esto es fracaso. Y a mí me gustaría tener la posibilidad de volar un avión que tenga otro plafón. Interesante me dice ¿me podés poner algún ejemplo? Y ahora le digo escuchame una cosa con todo el respeto del mundo es súper respetuoso en inglés además mucho más respetuoso que en español. Escuchame una cosa le digo ¿cuáles son las ideas que han transformado esta industria en los últimos no sé diez, cinco años tomá el periodo que quieras? Se mira el Word ¿cuáles son? Ahí ya medio se empezó a hinchar las pelotas me dijo acá las pelotas las hago yo no me dijo pero con cara de acá las preguntas las hago yo ¿cuáles son? Digo Facebook ¿no? Por ejemplo sí Facebook A ver ¿cuántos empleados tiene WPP en el mundo? No sé quince mil no sé número cien mil no sé un número de esos que tiene tantos ceros que ok ¿cuánto gastás en esos empleados por año? ¿cuánto le pagás? Una cifra gastronómica ¿no? ¿y a vos te parece que un pendejo en una universidad en la costa este de los Estados Unidos invente Facebook y todos estos que vos les pagás ¿no? y la verdad que no me dice ¿por qué pasa eso? porque no tenemos ninguna posibilidad de experimentar nada porque vos en tu pianel no tenés una línea que dice al pedo creo que debería ser no de experimentación al pedo hagan cosas al pedo y nos vamos a gastar cien millones de dólares ¿por qué? porque podemos ¿y por qué los otros lo hacen? porque no tienen nada que perder ¿cómo será el contexto en el que vivimos que me pasan un papelito no estaba Martín Martín me saca el micrófono de la boca directa me pasan un papelito y vos yo lo abro el papelito decía deja de hablar de esto esto está extraído de un documento oficial de la asociación argentina que es publicidad donde entre pocas cosas en pocas palabras dice durante los últimos 15 años las remuneraciones que se pagan en nuestro mercado creativo son cada vez más bajas demasiado bajas podríamos afirmar y se encuentran muy por debajo de los valores promedios que pagan los anunciantes a sus propios equipos situación que no era hace una década atrás agarren métanse y comparen lo que ganan en las empresas los tipos que van a las reuniones con los tipos que van de una agencia de publicidad y se van a indignar indignar como consecuencia de esto sucede lo que hoy sucede en la mayoría de las agencias de publicidad del mundo este dato es de Estados Unidos 7 de cada 10 empleados de una agencia de publicidad están buscando activamente trabajo me quiero ir a la mierda ya no me banco más trabajar en esta industria de mierda y eso son los barbaten las frases que dice seguimos en el ranking 2016 de Fast Company no hay entre las 100 personas más creativas del mundo no hay ningún publicitario en el mismo ranking eso es enloqueció en el mismo ranking pero de las 50 compañías más innovadoras del mundo no hay ni una sola agencia de publicidad ¿le resulta llamativo el dato? no es consecuencia de este tren de desastres en los que se ha transformado esta industria esta industria es hoy la tormenta perfecta tenemos cada vez más productos para comunicar y diferenciar marcas que cada vez están más indiferenciadas y que a la gente era lo mismo marcas que han enseñado a la gente que se puede comprar otra al diluir su propuesta organoléptica marcas que en consecuencia nadie reconoce como diferentes llevadas a la práctica todos los días por gente que tiene un palo en el culo porque esa es la mejor definición de mi amiga la directora de marketing de esta compañía que me dice yo tengo que aplicar cada dos años en mi puesto y me pueden llegar a decir que mi puesto ya no es necesario en esta organización por gente que trabaja como si fueran yo diría campesinos en los arrozales asiáticos no jodamos porque esa es la realidad y pretendemos que funcione me están jodiendo me están jodiendo como puede funcionar esto no va a funcionar nunca como no te vas a enojar te tenés que enojar y tenés que decir no me tomen de boludo calito tanto que ya no sé para donde mierda voy hablamos esto ayer este dato a mi me dio una bronca por cada dólar que se invierte en pagar una idea le pago a la agencia que lo hizo a la compañía de contenido bien sea al talento que lo hizo un dólar y me gasto nueve en comprar los medios que hacen de vehículo de esa idea ¿quién es el pelotudo que hace esto? casi el 90% del presupuesto de las marcas en el mundo va a lo que técnicamente se llama paid media medios comprados medios comprados como todos hacen lo mismo y esto no funciona yo ya puse un equipo de gente mucho más grande a que me explique cómo hacen las centrales de medios para convencer a las marcas que tienen que comprar televisión de la manera que compren tiene dos explicaciones esto que son una mierda las dos la primera el bono de los clientes va ligado a eso a determinados resultados éxito fracaso acá está el éxito ¿sabes qué? me paga el bono que me dejes de joder si yo voy a durar dos años en mi puesto y la otra tiene que ver con una palabra que en inglés suena elegantísima que se llama rebates y que en español es choreo las comisiones de los medios porque los medios no tienen una tarifa vos vas a comprar lo que sea estos zapatos y estos zapatos valen no importa 20 algo dólares digamos poco más vale no importa yo no soy mi mujer porque por ahí de hoy tengo una tienda que se llama Agro María que está de puta madre Agro María dot com Betancet abuelísima pasa tiene un precio vos andas a comprar medios y te relojean la cara ¿es así o no es así? esto es así y ahora lo puedo decir Casares Grey fue la agencia fue una agencia de puta madre el 50% de los ingresos de Casares Grey venían por los media rebates y como yo le decía a mis socios esto se acaba porque los clientes no van a aceptar esto más aclaro que esto no era un choreo esto eran los usos y costumbres y el cliente era consciente de esto porque parte de la retribución de la agencia estaba basada en eso ¿no? aclarado eso dije esto se acaba esto se acaba quiere decir que te vas a hacer una agencia creativa y que nos paguen por las ideas mis tres oyos con el mayor de la lucidez del mundo que tenían 25 años más que yo me dijeron nosotros no podemos hacer eso y bueno entonces yo me voy y me fui a la calle así como me fui cuando en Thompson me hicieron hacer trabajar de contar puntos porque yo donde pongo la boca pongo el culo es así de fácil porque yo sí creo que esto se puede hacer de otra manera yo sí creo que esta es una industria impresionante y que es hora que salgamos a reclamar lo que nos corresponde a todos a mi amiga la directora de marketing que es una guachada que cada dos años aplique a su puesto al talento que contratamos a todos todos estamos en el puto Titanic bailando y muchachos hace frío es bastante probable que nos hayamos llevado puesto un puto iceberg es así empecemos a reclamar con claridad lo que nos corresponde con la industria porque si no nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y no proponemos una solución y yo vengo acá a proponer una solución para sus carreras para sus vidas para sus negocios para todo porque esto se puede hacer de otra manera bueno acá terminada la charla 8 de cada 10 clientes afirman que coordinar a todas sus agencias les lleva más del 70% de su tiempo hemos llegado directora de marketing de otra compañía en Colombia que vamos a una reunión y antes de entrar a la reunión me dice vení yo te voy a mostrar lo que es mi vida de todos los días abre la puerta de una sala de reuniones y entramos había 10 agencias no era un pitch no era nada eran las 10 agencias que trabajaban lo que hacían digital está bien me decía esto mejor ejemplo yo lo vi para el solidificador el 80% decía ella de mi tiempo es coordinar este quilombo pero para qué tiene esa agencia explícamelo no sé no sé para qué los tengo pero los tengo y les pago pero les pagás y les pago pésimo a todos obvio lo dijo el pipe hoy viste cuando vos tenías solo creativos con Tony se agarra en español de CPF un capo de la publicidad mundial Tony me decía qué fácil era esto cuando nosotros hacíamos campañas y vos viste le pagabas un montón de dita a los equipos que tenías para que hicieran tele linda gráfica vía pública y bueno al trainee tirá de la radio y así sale la radio el día de hoy tirá de la radio que se vaya puliendo ah hoy la cantidad de talento que tenés que contratar cuando cada vez te pagan menos de vuelta ¿qué vamos a hacer? alquimia lo que pretenden que hagamos es alquimia es imposible esta ecuación señores estos son los ratios de éxito de nuestra industria 76% de los nuevos productos fracasan durante su primer año en el mercado si fuéramos cirujanos se nos mueren 7.6 pacientes de cada 10 que operamos si fuéramos bomberos llévenlo a otras industrias y díganme a ver ¿qué hace falta para entender que esto no funciona? esto es un dato brutal en el primer año en el marcador el 76% de los nuevos productos fracasan con métricas de cuidado de rigor de seguridad de no sé qué etcétera estos son los ratios sumado a que y acá se empieza a poner lindo esto vamos conserva la esperanza porque hay un futuro mejor se los juro que hay un futuro mejor es bastante probable le digo yo a mis clientes que tu competidor no esté en tu categoría ¿le ponés un ejemplo? me dicen es bien si la categoría era hotelería vos tenías esencialmente cadenas de hoteles la oferta estaba dibujada de esta manera cadenas de hoteles hoteles low cost ¿no? marca cualquiera Howard Johnson es un ejemplo de esto Best Western etcétera hay mucho de ahí para abajo que no brilleras y hoteles boutique ¿no? Philip Starr diseñado por Philip Starr donde te cobran un disparate para atenderte como el culo porque te atiende gente muy bonita ¿no? chico chica pero que no tiene ni puta idea de atender a nadie porque por eso que se hace hasta de sentido común la gente muy linda nunca atendió a nadie porque los atendieron toda su vida ellos eso es un insight de la vida ¿eh? entonces aparecieron estos que le costó métanse pierdan tiempo en el caso del B&B es una maravilla apareció aparecieron estos y resignificaron la categoría la categoría ahora se llama alojamiento temporario entonces yo te propongo otra experiencia la experiencia es que vos alquiles lugares de otras personas vos la conocen datos muy es un éxito para menor duda y más allá del belong everywhere que dice yo storytelling alrededor eso no soy pa nada nosotros estamos haciendo un trabajo brutal para una marca con millennials muchos de ustedes tienen esa edad y millennials son bueno sí son los millennials son los millennials el 75% de los millennials que van a Airbnb preferirían alojarse en un hotel yo la verdad copié el dato y dije no pasa nada porque a mí me gusta que me cambien las sábanas todos los días me gusta que me atienda que tener una conserjería me pasa acá si voy si tengo que ir a un hostel o a Airbnb voy a Airbnb obviamente esto da para una charla yo he hecho tengo una conferencia se llama cada hotel le llega a su Airbnb donde desarrollo el caso de Airbnb y de la cadena BeMate se los cuento rapidísimo hay un hotel hay una cadena se llama Roommate de un español que se llama Quique Sarasola que todos sus hoteles tienen nombre de personas de hoteles en muchísimas ciudades del mundo en Madrid hay un hotel muy emblemático se llama el Oscar que queda en Chueca que es uno de los barrios más trendy de Madrid Quique Sarasola que es un genio y un momento listo y dijo che a mí me está bajando la ocupación quiero pagar no estoy haciendo lo que estoy haciendo y se metió y se fijó cuántos departamentos había en Airbnb en el área en el área de influencia del Oscar y encontró 300 entonces me dijo tengo 300 competidores nuevos tengo que hacer algo con esto entonces hizo una cosa que se llama Roommate y que es esencialmente una plataforma igual a Airbnb pero si vos pones tu departamento en esta plataforma él les da a tus huéspedes los servicios del hotel la bandería podés usar la pileta etcétera etcétera así o sea lo interesante de esto es que mejora la calidad de servicio a las personas ¿se entiende? esto es genial esto me encanta a ver si hay marcas tradicionales es decir marcas que construyen su diferenciación a partir de un relato y bueno y más de un relato productos indiferenciados vamos a construir a partir de un relato y eso funcionaba con eso empezamos a trabajar para AXX AXX vendía 230 millones de euros por año en el mundo con BVH y Benolmos Ponce inventamos el buen trabajo que hacíamos nosotros BVH seguía ya para que se ríen en realidad yo te pongo vis a vis el reel y después voy a decirle de dónde era el mejor trabajo a los 8 años vendían 1200 millones de euros funcionaba los chicos se ponían AXX y se creían que eso pasaba después todo quedó perimido quedó perimido el mating game la conquista quedó perimido todo la gente evoluciona las sociedades evolucionan a mí me han puteado me han dicho machista en toda la ciudad del mundo cada vez que recibía que iba a recibir un premio por AXX siempre había gritado machista sobre todo en España el colectivo feminista es tremendo me puteaban jodido funcionaba ¿no? la construcción de marcas a partir de un relato para diferenciarlas ni bueno ni malo funcionaba este señor es un exitoso animal nadie negaría que Martin Sorrell es un exitoso empezó a trabajar de director financiero con los hermanos Sachi en Londres como director financiero en 1975 ya que lleva al día de hoy 41 años al frente en la industria muchos de ellos 84 creo en el 85 compraban Wanda Thompson con una oferta hostil primera agencia que compra la WPP lo que quería decir WPP es Wired Plastic Products y lo que hacían eran sunchos para supermercados se compra una compañía establecida para empezar a operarla financieramente la realidad necesitaba algo para empezar a operar y empieza a hacer ofertas hostiles se compra Thompson super exitoso no hay muchos datos de su patrimonio buscás 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 y no se encuentran lo que sí sabes es que cuando se divorció le tuvo que dejar a su mujer X cantidad de dinero después calcular en función de eso hasta que llegamos al dato de 257 millones de dólares que tiene Martin Sorrell de patrimonio podrá tener 300 podrá tener 350 podrá tener 400 más que eso no tiene es una barbaridad de Gita Martin te quiero te lo mereces porque sos un genio honestamente lo digo de una industria distinta a la que a mí me gusta trabajar pero es un genio digamos que es como por más que han comprado millones de compañías con todo el mes ustedes conocen Vice la marca de contenidos etcétera bueno es de Darum Pipi compró el 11% de Vice hace 17 años o sea han intentado etcétera pero bueno para mí es marcas tradicionales por decirlo de una manera ¿me siguen el razonamiento? ¿con quién lo comparo? ¿qué te pone la foto de vuelta? todo entra por los ojos lo hizo en 12 años metete en Google el dato más fácil de conseguir pone patrimonio de Mark Zuckerberg y te sale una pantalla que el patrimonio es como el counter de la dauda americana o sea para arriba o para abajo obviamente yo como lo digo para arriba pero puede ir para abajo lo que son buenos en matemáticas hagan el cálculo del tiempo que le llevó a Sorrell tener lo que tiene y del tiempo que le llevó a Zuckerberg tener lo que tiene y díganme si ustedes no quisieran ser una marca de este equipo y no de aquel equipo ¿no? velocidad velocidad velocity hay un libro que yo recomiendo hoy los negocios son ya 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 se ha hablado hasta alcanzar entonces acá tenés el ejemplo del chico que en una universidad porque no tenía nada que perder hizo lo que hizo estás hablando de boludeces Fernando por cada Sorrell que hay hay cientos de miles que fracasan es verdad pero cuántos Sorrell hay también en qué tipo de industria se quieren meter qué tipo de camino quieren seguir esto esto lo que estoy diciendo es que hoy no hay talento que valga la pena joven que quiera entrar a ninguna agencia de publicidad del mundo es así y todos quieren entrar a los google a los facebook a lo que fuere entonces esta frase se la atribuyen a Einstein creo que no la dijo Einstein pero a mí me parece que está muy bien loco es aquel que siempre hace lo mismo y espera un resultado diferente y yo digo ¿por qué no empezamos a tratar de hacer algo distinto? a tratar de hacer algo distinto ¿por qué no tratamos de que nuestro trabajo se haga de una manera distinta? ¿por qué no nos damos alguna posibilidad de éxito? alguna que no sea producto de que bueno metí una cosa y me gané un montón de leones los premios hoy no diferencian igualan chicos se los juro por Dios porque para mí fueron una enorme diferencia en mi carrera con nosotros ganamos el Grand Prix con AX en el 2007 el Grand Prix el festival entregó dos Grand Prix dos nos llevamos el 50% del mejor premio del festival el festival de Ghana entregó en la edición pasada 24 Grand Prix es como si vos me dijeras hubo 24 campeones de la Copa Libertadores de América hubo 24 campeones de la Champions League el Mundial no lo ganó Alemania lo ganaron 24 equipos obviamente nosotros para todo lo que viene ahora va a ser cortito o espero que sea cortito va a ser cortito cobramos ustedes no pretenderán que yo les cuente esto con un lujo de detalles total digamos pero por lo menos y tampoco quiero decir que nosotros mirá esta la tenemos clarísima va por este lado pueden estar de acuerdo pueden no estar de acuerdo inclusive si esto está acertado a lo mejor no somos nosotros los que los vamos a poder hacer yo creo firmemente en lo que les voy a contar ahora y si nosotros no podemos tener éxito en esto es por incapacidad pero créanme que las compañías que van a lucir en la próxima década van a ser esto sea o lo pido y seguramente lo harán mucho mejor muchos que nosotros lo primero honestamente yo creo que nunca hubo una mejor época para dedicarse a la comunicación comercial nunca nunca hoy tenés acceso gratis a todos a un clic ¿es así o no es así? pregúntame su cuerpo tenemos que empezar a trabajar con otro criterio si tenemos acceso gratis tenemos que abrazar la incertidumbre dejemos de lado la certeza que no es tal porque los termómetros que miden están rotos y abracemos la incertidumbre hay tres cosas que construyen una marca tres no hay más no hay diez hay tres algunos lo llaman de una manera otros lo llaman de otra hay tres elementos son tres círculos que cuando consiguen lograr una intersección transforman una marca y que tiene que ver porque está lleno de productos con nombres eso no es una marca una marca es una marca que son la propuesta de valor de la marca misión visión propósito ahora está en moda decir brand purpose y todos creen en el brand purpose y esencialmente es la definición que a mí más me gusta es yo voy a hacer una diferencia económica porque a las empresas si no les hablas debilita no te escuchan yo voy a hacer una diferencia económica marcando esta diferencia que es relevante en la vida de la gente no puede ser más simple el brand value la propuesta de valor el brand action la marca en movimiento los productos los servicios las experiencias lo que vos podés tocar e interactuar esta marca es esto hasta ahora muchísimos productos indiferenciados ¿por qué? porque si yo veo esto y le pongo data no llegué a hacerlo me hubiera encantado poder hacerlo le pongo data esta pelota que es la amplificación de la marca es decir la comunicación el storytelling lo narrativo la paid media llamalo como quieras sería del tamaño de la pantalla acordémonos que el 90% del presupuesto se va acá ¿me siguen? lo que deja el resto para acá y lo que en realidad las marcas recién ahora están empezando a definirse en función de esas personas que se sacaron una selfie con Hillary Clinton yo y Hillary no Hillary y yo yo y Hillary las marcas se siguen definiendo de manera endogámica en lo de pensar en las personas y qué puedo hacer por ellas una vez que entendiste que te van a elegir porque les das una solución mejor vos podés en consecuencia invertir en lo que se llama I más D innovación y desarrollo que en la mayoría de las compañías del mundo es esto es mi porfolio de productos son las acciones que hago les voy a poner un ejemplo extraordinario para que vean que esto es así de brutal hace 20 años Nestlé tenía un producto que creo que lo sigue teniendo que se llamaba Dolce Gusto y que era esencialmente lo vendían en supermercados y era pura cafetera con cartuchos no funcionaba no funcionaba no funcionaba no funcionaba ¿por qué? porque costaba la máquina de Dolce Gusto y sus correspondientes cartuchos te tenés que comprar primero la máquina los que nos afeitamos sabemos lo caro que cuesta la maquinita y los repuestos valen muchísimo menos digamos el sistema es lo que es caro y vos en un supermercado que es un dólar dos dólares tres dólares con veinte hacer así pasar una máquina de no sé cuánto costaba ochenta dólares digamos es como rara hacían publicidad hacían publicidad hacían todo acá todo acá pa 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 diferenciemos la agencia son unos chotos contratemos otra agencia estoy exagerando pa 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 hasta acá les digo para hermano esto a ver lo que tengo que cambiar es la experiencia de compra o sea nosotros tenemos que ir acá a la experiencia de compra y un tipo un genio que no sé me acordaba como llamaba pero me olvidé de este dijo tenemos que hacer una boutique de café y que la experiencia sea casi de lujo y que vos vayas y veas y pruebes y darle una oportunidad a esa experiencia y eso se llamó Nespresso métanse no le voy a dar este dato tarea para cuando salga si les interesa fíjense cuánto factura Nespresso por año y comparen con cuánto versus lo que factura Nestlé por año y se van a llevar una sorpresa y creen la importancia de esto y yo digo la mayoría de las marcas no son marcas porque no te ofrecen una experiencia determinada porque en lugar de invertir tanto acá yo no pretendo que dejen de hacer publicidad medios comprados lo que pretendo es que sean más inteligentes para ir migrando parte de su presupuesto acá para darle a todo este ecosistema otra chance ¿se entienden? vamos yo no sé cómo vengo como el culo vengo ¿me importa? bueno Pipe Sori hermano estás viendo Uruguay en el móvil cero a cero bueno cualquier cosa lo conectamos acá si pasa algo que me siento como el culo sé lo que te importa el fútbol te puedo decir Pipe o sea todo bien hermano te lo cuento lo hablamos bueno diferencia entre posicionamiento y propósito posicionamiento no propósito es otra cosa posicionamiento es la percepción que vos querés construir en la cabeza de tus consumidores está referido a audiencias y vos posicionamiento es la posición que querés ocupar en la mente ¿no? te diría en la percepción porque no solo en la mente también la gente se conecta desde otros lugares ¿se entiende? clares audiencias 8 de cada 10 briefs 8 de cada 10 briefs del mundo están dirigidos a una audiencia que tiene entre 25 y 35 años lamento decirte Omarcito que vos y yo no tenemos plata para comprar nada la verdad es así es un nivel de pelotudez yo me he levantado de reuniones cuando los clientes dicen bueno se estira mucho a 45 y entonces cuando dicen eso bueno y el brief es de y yo bueno me voy me dicen ¿dónde vas? pero si vos no me hablas a mí ¿por qué te voy a escuchar a vos? me vas a decir que yo no tengo plata para comprar tu producto todavía seguís definiendo a tu target en términos demográficos o sea es un disparate lo que estás haciendo porque no definimos actitudinalmente qué va esta gente porque hay gente de 18 años que es de una manera y gente que tiene 80 años y que es mucho más joven y abierta que él el mejor ejemplo de todo esto vean un caso maravilloso me dice usted que se llama Day One de Prudential de la agencia Droga 5 gran ganador de carne maravilloso Day One mañana es el primer día del resto de tu vida frase que hemos escuchado todos y que estaba colgada en muchos póster de chicas este ¿no? es una barbaridad pero me la ahorro este mañana es el primer día bueno la verdad va de eso ¿no? targetearon la gente que obviamente para haber seguros de retiro y de jubilación el propósito ya lo definimos tiene que ver con yo vine acá y existo para hacer esto con la gente para la gente es importante esto y esto es lo que yo vine a hacer para esto existo mi diferencia es esta la que quiero marcar en tu vida que vos necesitas yo les voy a mostrar lo malo que tiene que nosotros no podemos mostrar casi ningún caso porque los casos son larguísimos hiperconfidenciales pero les traje dos que me animo a mostrarles una parte de esto el primero es Santori es una compañía japonesa de bebidas que tiene una marca cosa curiosísima que tiene una marca que se llama Shops que en muchas regiones del mundo es de Coca-Cola y en otras regiones Europa es de Santori la misma marca pertenece a dos compañías competitivas curioso una nota de color nos llaman los de Santori y nos dicen el fenómeno del gin tonic es un fenómeno que lo construyó la gente esto nos va a parecer fácil si les gusta esta industria y nuestra profesión que lo construyó la gente nosotros no hicimos nada y es lo que ha motorizado las ventas de Shops porque es la mejor tónica la gente quiere gin tonic y pone Shops porque porque es la mejor entonces nosotros en realidad lo que creemos es que lo que tenemos que salir a decir que en tu vida tan agitada etcétera etcétera en tu vida tan agitada te mereces una buena copa como hablamos españoles y esa copa es con Shops a lo que nosotros somos una honestidad brutal con los clientes pero realmente brutal porque me parece que lo menos que un cliente se merece que vos le digas realmente lo que pensás y la verdad que dijimos yo dije a mí eso me parece una pelotudez con todo respeto ¿por qué? porque eso lo puede decir un coñac eso lo puede decir un whisky pero eso no tiene nada que ver con el fenómeno de gin tonic o sea el coñac si te tomo bueno me voy a tomar un coñac de no sé qué me voy a abrir un whisky porque tiene y no sé te diría por intuición no tiene la verdad entonces nos contrataron para empezar a definir de qué va el tema del gin tonic y nosotros nos encontramos cuando abrís una puerta aparece 2, 2, 4, 6 con una cosa que es fascinante tiene una lógica a prueba de balas y entonces yo le voy a mostrar cuando nosotros contamos en el proceso de trabajo de picnic esto lo hacemos con un video porque sí creemos en el storytelling entonces yo le voy a mostrar el video y de qué va Schweppes está en inglés traducido al español les pido disculpas porque no está en español y acá viene y ahora empieza el show del coso que no funciona yo no soy ciego o sea no es una mierda o sea lo que quiere decir es que puede ser que esté tocando el botón equivocado no es una mierda no es una mierda no es una mierda que no es una mierda pero no es una mierda no es una mierda que no es una mierda no es una mierda such a personal gift mixability the ability to mix things and guess what once you have it you enjoy life with intensity beyond comparison welcome to the fine art of mixing mixing makes Schweppes more Schweppes mixing makes you more you El auge de la coctelería Que todos ustedes viven todos los días Anoche fuimos a Piel de Toro Y ayer, o antes de ayer Yo estaba hablando de un trago con mi hija Que es milenial Que se llama Julepe Chinara Y me hablaba de Julepe Chinara Y anoche estaba Y yo me tomé dos Julepe Chinara Y todo es coctelería Y todo es mezcla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguna hipótesis? ¿Por qué esto está pasando? Por esto Se llama en inglés Browsing Y en español Boludeado No, yo hago así Y empiezo Pa, 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 pa Edito todo Schweppes tiene éxito Es fascinante Por la misma razón por la que existe Spotify Boludo, es increíble Porque tu lista de Spotify Es distinta a la de ella Y la de ella es distinta a la de ella Y es distinta a la mía Pues yo no te cuento Detesto cualquier cosa que te haga con esto Salgo de Para entender cómo funciona Y después me la saco encima Porque me parece No me gusta Me he pegado a esto Porque esto lo haces en todos los órdenes de tu vida Y tu estilo Y tu identidad se define Como resultado de tus mezclas Si te pones a pensar Si sos una marca Que lo que dice Soy esto Con las palabras que fuere ¿Cuáles son los servicios Los productos Y las experiencias Que vas a desarrollar? Inagotables Inagotables Se te abren Multitud de puertas ¿No? Vos podrías estar Esponsorizando O haciendo que sucedan Multitud de cosas Hablamos antes del contenido Vos imaginate Esto es una usina Inagotable De contenido Para esta marca Inagotable Que con que solo migren Parte del presupuesto Que se llevan a paid media A esto Le abre Todo un nuevo horizonte A la marca Mucho más de esto No puedo contar Porque la realidad A partir de ahora Es confidencial Brand action Es una pregunta Muy simple Que es la que Ustedes se hacen Todos los días Si es que se la hacen ¿No? Porque no me lo digo A gente Y dicen ¿Es valioso Y fácil Interactuar Con esta marca? ¿Es valioso Y fácil? Yo oía Le contaba a Rull Un caso Que es el mejor Ejemplo Esto se llama O se dio en llamar Por un montón de autores Story doing Digamos Cuento mi historia A partir de hacer cosas El mejor ejemplo El primer ejemplo Que hay de story doing Que es extraordinario Es argentino De un creativo argentino Que es genial Que nadie sabe muy bien A qué se dedica ahora Porque sigue siendo Un tipo súper joven Que se llamaba O se llama Este pobre Jorge Jorge Heimann Gran amigo de Omar Y mío Lo quiero un huevo Cuando Escuchen porque es brillante Cuando La corporación Puerto Madero Decide hacer Puerto Madero Los que somos más viejos Nos acordamos Que empiezan a hacer Lo que está Más al lado Del buquebus Más al lado Del buquebus Es el primer desarrollo En Puerto Madero Y vos Para pasar Del otro lado Tenías que pasar Justamente Por el puentecito Que está pegado Al buquebus Un señor González Decide Construir Un hotel Hilton Que es el Hilton De Puerto Madero Que haya ido De turista A Buenos Aires Alguna vez Habrá pasado Donde se hace El El ojo Ibromérico Etcétera Y lo contrata Jorge Estamos hablando Probablemente Del año Noventa y seis Por ahí Si no me equivoco Podemos googlear rápido Y lo contrata A Jorge Para que Haga una campaña Para anunciar Que existe Que existe El hotel Hilton Y Jorge Le dice Hace Casi Veinte años ¿Cuánto vas a Invertir En esta campaña? Millón De dólares Más o menos Millón De pesos Millón De dólares No hagamos Una campaña La campaña Elbris Decía Hay que Conectar Buenos Aires Con Puerto Madero Y no hay nada Que conecte Mejor Que un puente Y lo convence De contratar A Santiago Ca la trama Para diseñar Y construir El puente De la mujer Chicos Ese es el talento Que nosotros Tenemos Ese es el talento Que nosotros Tenemos Eso es lo que Tenemos que poder Hacer Ese tipo de cosas Es valioso Y fácil Conectar Buenos Aires Con Puerto Madero Si Porque tiene Un puente Que termina En el Hilton Y es de Calatrava Todo La comunicación Fue gratis Fue la Primer Obra De Santiago Calatrava En Latinoamérica O sea PR PR Visibility Prensa Etcétera Etcétera Y sigue siendo Para mí De los mejores Ejemplos Que yo vi De lo que hablamos En la pelota De abajo Porque ni siquiera El puente Es del Hilton El Hilton Tuvo La brillantez De Donárselo A la ciudad Y pagarle A Calatrava Brillante O sea Es valioso Y fácil Interactuar Con esa marca Acá viene El segundo ejemplo Les juro Que voy a intentar Terminar En dos minutos Porque El grupo De óleo Acá les puedo contar Nada más Que el principio Porque todo lo otro No les puedo contar El grupo de óleo Es el grupo De aceites Más importante Del mundo Son los dueños De carbonell De un montón De los mejores aceites Del mundo Españoles Italianos Americanos Australianos Son todos Del grupo De No llaman Porque tienen Una marca En España Que se llama Oji Blanca Que Oji Blanca Es una variedad De aceituna Oji Blanca Picual Y nos dicen Cuando nosotros Compramos Oji Blanca Oji Blanca Era de una cooperativa Cooperativa Formada Por productores De aceites Que Construyeron Oji Blanca Y nosotros Compramos Eso O sea que Ya no es más De una cooperativa Es de una Corporación Internacional Y la gente Elegía Oji Blanca Porque sabía Que era De una cooperativa Porque se había Comunicado Y sabían Que era De una cooperativa Y nosotros Necesitamos Encontrar Una nueva Razón Para que Elijan Nuestra marca Hasta ahí La solución El problema Bueno Nosotros Es un laburo Súper exhaustivo De entender De qué va El tema Y entre ellos Yo voy a decir No sé si a ustedes Les gusta el aceite de oliva Vas a un supermercado No sé si eso sucederá Acá En España Créanme que sí Pasa Y vos vas Y vos vas a la góndola De aceite de oliva Y te parás Enfrente de la góndola Y tenés Aceites Esencialmente Hay dos denominaciones De los aceites Más o menos buenos Que son Aceite de oliva Extra O aceite de oliva Virgen Extra Hasta ahí dirías Bueno El virgen Extra Es mejor que el Extra Porque es virgen Y nos enseñan siempre Que el virgen Es mejor que el virgado Digo yo Pero vos te parás En la subgóndola Aceite de oliva Virgen Extra Y tenés Hace Multitud de marcas Eso va a pasar siempre A lo mejor Que existen Un millón de marcas Al pedo Que no sirven para nada Pero que están ahí Y tenés aceites De dos euros Y tenés aceites De cuarenta euros Y vos vas y decís No entiendo Por qué Esto vale dos Y esto vale cuarenta No tengo ni idea Y Investigando 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 Nos dimos cuenta De que La categoría Está construida A partir del origen Todo el storytelling De la categoría Está construido A partir de qué De la aceituna Toda la comunicación Olivares Campesinos En los olivares Etcétera Entonces Tenemos que encontrar Alguna forma De diferenciación Pero que sea real La gente Con esto Se me cortó Todo esto ¿Por qué es con batería? Me acabo la pila A mí no se me acaban La pila nunca ¿Entendés? Porque me sigo Delicando Esto Me empieza Apasionante Bueno Hay una cosa Que empezamos a ver En muchas otras categorías Y que técnicamente Una palabra francesa Complicadísima Se llama Coupage Coupage Tiene el vino Porque el vino Nació también Desde Vinos que tenían Por el determinado Tipo de uva Identificado Esto es Un Malbec Por favor Pero Evolucionaron Hacia el Coupage Entonces vos tenés Hoy vinos Que tienen Cabernet Merlot Malbec Etcétera Pinot Noir Tempranillo Etcétera Y vos Que interesante Esto pasa también En los whiskeys Y el blend De los whiskeys Esto pasa también En los perfumes Y en los maestros Los narices Los maestros Perfumistas Etcétera Etcétera Y dijimos Si hay muchas categorías Construidas A partir Del Coupage Y Le da valor A los Productos Esto ¿Por qué no En el aceite De oliva Si eso es Lo que es Ojiblanca Ojiblanca No toca Las aceitunas Ojiblanca Lo que hacía Inclusive En la época De las cooperativas Era comprar El mejor aceite Que fabricaba Alicia El mejor aceite Que fabricaba Omar El mejor aceite Que fabricaba Osvaldo Y los Mezclaba Hacía un Coupage En proporciones Exactas Y eso No cambió No importa Que los dueños Ya no sean Una cooperativa Entonces dijimos Haga una oportunidad Que si se valida Establece De vuelta Y por primera vez Diré Ni siquiera De vuelta Es una revolución En esta categoría Entonces empezamos Con un video Espero Que puedan Meter Un gran En la dorada mañana El dorado líquido Despierta En un pan Que cruje De caliente El sabor Perfecto Redondo De hojiblanca El aceite De oliva Virgen Esta Superior Hojiblanca Selecciona Los mejores aceites De oliva Virgen Esta Del mundo Y los combina Con maestría En las proporciones Exactas Originando Una sinfonía De matices Únicos Hojiblanca Los armoniza Los equilibra Los acopla Los destaca Creando así El aceite De aceites Mezclar es lo que sabemos hacer como nadie De nuestras sabias y iniciosas manos A las tuyas Tú le das vida a nuestro aceite Nuestra mezcla se eleva con las tuyas Mezcla de aromas Sabores Texturas Mezcla de sensaciones que pueden ampliarse Hasta el infinito Hojiblanca se desliza Exaltando todo lo que toca La suprema condición De tus platos Descubre y saborea la maestría En la mezcla Hojiblanca Mezcla Maestra A ver chicos Con el talento que ustedes tienen ¿No sienten que así tienen una chance De que su trabajo tenga éxito? Y de marcar una diferencia? Que no pasa ya nada más que por hacer un guión de tele Y lo último Hoy Pipe habló mucho de esto Puso maravillosos ejemplos de esto Ruhl también Así que yo voy a terminar con una frase Que es la última Que nosotros decimos Con el tema del brand amplification Que básicamente lo que decimos es Después que haga todo esto Comunica Después Comunica Porque es mucho más fácil Tenés una cosa interesante para contar ¿No? No estás contando desde la indiferenciación Entonces es una cosa interesante Y la frase que usamos siempre Para el brand amplification Es esta No importa el tamaño de la idea Sino el tamaño de su efecto Y eso es lo que define Los ejemplos que pusieron Ruhl y Pipe hoy No importa el tamaño de la idea No importa el tamaño del efecto ¿No? Dos policías mexicanos En una patrulla mexicana Sin mostrar en absoluto Un coche No existían las redes sociales Pero si hoy Si eso se hubiese hecho hoy Si hubiese viralizado enormemente Y los maravillosos ejemplos Del fantasma Y del loco de las islas Faroe Que es una maravilla No importa el tamaño de la idea Sino el tamaño de su efecto Es maravilloso trabajar hoy en esto Maravilloso No se depriman Enójense Busquen Esta industria va a desarrollarse A niveles que hoy ni nos imaginamos Ni nos imaginamos Y envidio No muy sanamente A los que tienen 30 años Porque tienen todo por delante Les va a ir de puta madre Por esto les va a ir de puta madre Una industria que evoluciona Y se expande Y que confunde hoy Pero no frenemos la expansión Subámonos a la ola Tenés la ola a favor Piensen qué es lo que pueden hacer Qué talento tienen Para qué sirven Y vayan y tómense esa ola Y les va a ir de puta madre Nunca un mejor momento Para hacer esto Gracias Aplausos